Ayer en horas de la noche se realizó el simulacro de sismo y tsunami a nivel nacional. Ronald Guitierre, jefe distrital de la plataforma de defensa civil, consideró que fue un éxito el ejercicio desplegado por los miembros que conforman defensa civil. Nosotros nos sentimos satisfechos por el desarrollo del simulacro. Bueno, ha habido participación de la población, de las instituciones educativas, de las autoridades, principalmente de las instituciones de emergencia, ¿no? Llamemos el hospital, los bomberos, Serenazgo. Han estado también la Capitanía del Puerto con todos sus efectivos. Un número un tanto reducido a comparación de otras veces de la Policía Nacional, pero sí ha participado la Policía también, estuvo presente. Y bueno, nos sentimos satisfechos y podemos considerar el simulacro como un éxito, ¿no? En anteriores circunstancias teniendo en cuenta, además, que es un simulacro nocturno. Generalmente, la población es indiferente en un simulacro de sismo de día, diurno. Con mucha razón, es indiferente en horas de la noche. Sin embargo, hemos visto participación de la población tanto aquí en la Plaza de Armas como en el puerto de Chancay, y eso nos da un aliento para seguir trabajando. Falta hacer mucho todavía. Hay que seguir concientizando a la población y hay que crear definitivamente aquí en Chancay una cultura de prevención que bastante falta le está haciendo acá en el distrito de Chancay, ¿no? Bien, Bruno, como tú has dicho, han participado todos estos entes muy importantes, las brigadas también de defensa civil, pero en los barrios ha habido, a través de Canal 46, no han dado a conocer que no ha habido participación de la gente. Todavía no hay concientización, sensibilidad con respecto a este simulacro. Bueno, es porque la población no le toma un interés real al problema. Eso que hacemos nosotros, estos simulacros que se hacen a nivel nacional, ¿no? Y sale una directiva a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Sobre la falta de compromiso de los pobladores, señaló que no tienen sensibilidad, pero seguirán buscando una capacidad de respuesta. Que la población no se integra por una falta de sensibilidad, ¿no? Pero sin embargo, lo que hacemos es fortalecer la capacidad de respuesta de la población, eso es lo que se busca, ¿no? Que ocurriría en un sismo real, ¿no? Las personas no saben qué hacer, se desorientan, no saben a quién recurrir, se desesperan, vienen a pedir ayuda a la autoridad municipal. Y nosotros, pues, aquí en Chancay, como en toda municipalidad, vamos a tener debilidades, vamos a tener deficiencias en lo que es infraestructura, en lo que es equipamiento, en lo que es, por ejemplo, construir albergues, ¿no? Para gran cantidad de personas. Entonces, lo único que nos queda es organizarnos y desde nuestras propias casas, tener listos y preparados nuestras mochiles de supervivencia, tener unos directorios telefónicos, tener mensajes grabados en los teléfonos celulares para hacer llamadas. En el momento de la emergencia, pues, colapsan todos los servicios, no hay telefonía. Entonces, lo más indicado es tener ya mensajes pregrabados y utilizarlos en el momento de la emergencia, porque el sistema de mensajes, eso sí va a funcionar. Y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Vamos a continuar con la brega. Vienen más simulacros más todavía. Falta uno más todavía en este año. Es diurno y así que ya con antelación lo vamos a ir preparando y organizando para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no?